Tapete desinfectante. Incluye tres tapetes. Material completamente virgen. Colocas tus tapetes de esta manera. En este tapete colocas tu desinfectante, pasas tus pies, para luego pasar a tu tapete desecado. Otra manera en la que se puede utilizar sería de la siguiente forma. En este tapete colocas tu desinfectante, pasas tus pies, pasas a tu tapete descurrido y por último sería tu tapete desecado.